Hola amigos y amigas, nuevamente les saluda el Dr. Noé Celaya. Soy médico de Clínicas Omega. Me es grato estar nuevamente con ustedes para hablar sobre temas de interés, sobre todo temas de salud para todos nosotros. Este día vamos a darle continuidad a los temas que hemos tratado anteriormente sobre lo que respecta al helicobacter pylori, solo que esta vez quiero que hablemos un poco del tema de la infección de helicobacter pylori en niños. La infección de helicobacter pylori en niños no varía tanto con respecto al tema de los adultos, sin embargo hay cosas como más claves que hay que tomar en cuenta a la hora de indagar sobre un niño con sospechas sobre esta infección. En primer lugar, ¿en qué niño podemos sospechar que pueden tener esta bacteria? En niños cuyos papá o mamá tienen antecedentes de haber tenido la bacteria y haber sido tratado por la bacteria. Entonces en esos niños y que presenten algún tipo de síntoma, como ya sabemos dolor en el epigastrio o lo que conocemos como boca del estómago, sensación de llenura. En los niños es algo importante que tenemos que ver es que la falta de apetito puede estar relacionada con inflamación de la mucosa del estómago por infección por helicobacter pylori. Incluso se ha visto que hay niños que tienen cierto retraso ponderal, no está ganando peso, no está ganando estatura y que está relacionado también por infección por helicobacter pylori. Incluso también hay niños con anemias ferropénicas o anemias por deficiencia de hierro que también están relacionadas con un estómago inflamado infectado por helicobacter pylori. Entonces si se fijan va más allá de los síntomas estomacales. Muchos niños se quejan de náuseas en la mañana, náuseas después de desayunar. Muchos niños se quejan de diarrea. Volvemos al dolor y el dolor puede ser incluso más intenso que en el adulto. Entonces todo niño cuyo papá haya tenido la bacteria es indagarle si también la podrían tener. Entonces preguntémonos hoy cómo un niño se puede contaminar de esta bacteria. Hay dos vías principales. La primera vía es la fecal oral. Sabemos que esa bacteria entra por la boca y sale por las heces. Por tal razón es clave y primordial las medidas higiénicas. Las medidas higiénicas fuera de casa y dentro de la casa. El lavado de manos, el cuido de los alimentos y todo eso para evitar la contaminación por esta vía. La segunda vía para mí es la más interesante que es la oral oral. ¿Por qué les digo que es más interesante? Porque es donde probablemente mucho papá podemos caer en eso de una manera inocente. ¿Cómo así? Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que nosotros vamos a alimentar nuestro hijo. Resulta que como papá muchas veces ¿qué hacemos? Le soplamos la comida, le soplamos, agarramos el alimento con una cuchara o un tenedor, le soplamos el alimento porque está caliente y automáticamente podemos pasar esa bacteria. ¿Por qué les digo esto? Porque está demostrado que la bacteria puede estar en la saliva o incluso en las placas dentales. Por tal razón nosotros podemos pasarla ahí. En otras digamos en otros ejemplos puede ser que nosotros vengamos y probemos primero la comida de nuestro hijo. A ver hijo, voy a probar primero la comida yo. La pruebo y con la misma cuchara yo empiezo a alimentar a mi hijo. Automáticamente le puedo pasar la bacteria. Entonces los métodos diagnósticos. Con respecto a los métodos diagnósticos no son tan diferentes como para el adulto. El examen, está el examen de sangre que ya hemos hablado que no es totalmente específico. Está la detección del antígeno del helicobacter pylori en meses, que es un examen muy bueno, barato y bastante específico. Y obviamente están los métodos invasivos como la endoscopía con biopsia. Con respecto al tratamiento, el tratamiento no varía mucho también. No varía mucho en el tratamiento con el adulto. Siempre lo primordial va a ser el inhibidor de bomba de protones como clave. El uso de antibióticos, obviamente a la dosis según el peso del paciente. Una cosa importante. Si tenemos un niño con diagnóstico de helicobacter pylori, una vez tengamos el diagnóstico hay que valorar bien el tratamiento. Porque es probable que un niño, y esas son de las cosas especiales en los niños, es probable que un niño tenga la bacteria pero no tenga síntomas. Entonces uno como médico tiene que valorar realmente, ok, el niño tiene la bacteria, amerita el tratamiento, porque sabemos que no son, no es una cantidad poca de días de tratamiento, son varios días de tratamiento. Entonces uno tiene que valorar eso. Entonces si un niño tiene la bacteria y tiene síntomas, sin dudarlo, hay que darle tratamiento y luego posteriormente hay que rastrear nuevamente la bacteria para ver si logramos erradicarla. Bueno amigos, no me queda más que agradecerles por estar pendiente de nosotros, por vernos en nuestros vídeos. Les pido que por favor se suscriban a nuestro canal, que compartan esta información, que nos recomienden con sus amigos y familiares para que tengan un poquito más de información que nosotros iremos subiendo. Muchas gracias, que estén muy bien.